Como consecuencia de la rigurosa estación invernal que destruyó parcialmente la red de tubería de agua potable, la población de piñas solo está recibiendo el servicio durante 6 horas diarias, hasta tanto se resuelve el problema. Las fuertes lluvias caídas sobre el suelo de piñas provocaron el taponamiento de las estaciones de agua, rupturas parciales en la tubería, a lo que se suma turbidez de líquido vital porque se filtra el lodo deslizado por los aguaceros. De acuerdo a la información, el horario establecido para el suministro de agua potable en los distintos sectores de piñas es el siguiente, de 5 horas a 8 de la mañana, de 11 horas a 1 de la tarde y de 17 horas hasta las 7 de la noche. Se recomienda a la población tomar las precauciones pertinentes a fin de enfrentar la emergencia. Mientras tanto, personal municipal trabaja intensamente con ayuda de tanqueros del Cuerpo de Bomberos de Piñas y del Consejo Provincial, distribuyendo el líquido vital en los diferentes sectores.